Hoy se está viendo toda la realidad, lo que no se veía nunca en la vida se está viendo hoy. Los pobres padecimos, los que no tenemos un sueldo de mil pesos arriba no podemos decir hoy vamos a comer un pedazo de carne buena, menos que menos en esta altura, porque por más que yo lo tuviera un pedacito de carne, no lo voy a comer en medio de la tierra como estamos viviendo. Sin luz, se nos corta la luz, estamos sin luz. Un día, una noche, al otro día, bien recién está la gana, tenemos luz y no, no. Y bueno, y la tierra que está, ¿yo sabe qué le pedía? En este momento, honestamente le digo al señor gobernador, que lo quisiera tener aquí en la esquina de la vieja esta, de este rancho que estoy viviendo, porque nunca he podido conseguir por el partido, si quiero una chapa vieja que me ayude. Las veces que le pedió, me han cerrado las puertas, entonces aquí le voy a pedir. Pero yo lo quisiera tener al ingeniero, me dice la del Moral, media hora nada más sentadito acá en esta esquina, a donde se ahogue con la tierra, como nos ahogamos con nosotros todos los pobres que vivimos aquí en La Esperanza. Esto es una pena lo que nosotros sufrimos, sufrimos la luz, sufrimos hasta el hambre. Porque dígame, señor gobernador, usted a su familia le va a dar de comer con 500 pesos que yo estoy cobrando, una pensión miserable. Entonces yo lo único que le pido, señor gobernador, que si usted no vela por mí, porque ya soy vieja, porque a lo mejor usted va a decir, no, ya se va a morir, pa' que quiere casa. Entonces, total, lo mismo cuando me muera en ese rancho me van a velar los vecinos. Pero, por lo menos que haga por los niños, por tanta gente que está necesitando aquí en La Esperanza, porque aquí se necesita muy mucho. Aquí se necesita ayuda, aquí vive gente, aquí viven seres humanos, viejos, jóvenes, niños, delincuentes, no delincuentes, pero todos necesitamos. Muchas veces también la delincuencia existe por la falta de responsabilidad del mismo gobierno que hay. Entonces, señor gobernador, funcionarios que están ahí, todos esos funcionarios que están aplastados, que están ganando la plata de arriba con el sudor de nosotros, los pobres, por favor les pido, pongan ojo en esos niños. Y ahí mismo, señor, de allá mismo salen tres criaturitas así, tiritando, tiritando, hasta mañana que si ustedes lo hubieran visto, se ponen a llorar a una madre de ver la desgracia de los niñitos. Descalzo y desnudo a pedir un pedacito de pan. ¿Por qué? ¿Por qué es que no hay asistente social? Yo creo que eso hay de más. ¿Por qué no mandan a recorrer? ¿Por qué no se molestan? Pero cuando van a llegar las elecciones, ¿sabe qué dicen? No, nosotros vamos haciendo una piedra los centavos, a conversar con los pobres, a tomar mate con los pobres. Cuando yo estaba en la vida, lo he visto que se asentan las piedras, ni en una silla vieja menos. Ellos no salen de allá, porque ellos no salen a tomar frío, a tomar calor, ni a tomar tierra. ¡Gracias!